El Meseveriano fue una gran inspiración. El Meseveriano fue el único. Ninguno de los que estamos jugando ahora ni la generación podría soñar con tener todo lo que tenemos ahora si no llega a ser por él. Los números de lo que era el golf cuando él empezó y lo que era el golf cuando murió la diferencia es increíble, es inmensa. Si recuerdo bien que cuando él empezó a jugar eran 17.000 licencias si me equivoco en el número espero estar cerca pero sé que cuando se fue eran más de 300.000. Ese es un gran cambio. Igual sin querer lo hizo no solo en España, en muchos países. Para mí esto es una inspiración sabiendo que gracias a ese rider del 97 que con el trabajo de Seve y de Emma Villacieros mi familia empezó a jugar a golf. Así que yo gracias a ellos empecé a jugar a golf. Todo está ligado a alguien como él. Así que siempre hay que dar todas las gracias posibles a toda la gente que ayuda. No solo como él, pero hay mucha gente. Y ojalá yo pueda hacer la mitad de la mitad de lo que Seve hizo por el golf en España. Si lo consigo, con un cuarto ya me valdría. Yo de Seve ya no recuerdo los momentos intensos en los campos de golf. Ese carisma, este arrastre que siempre ha tenido. Y sobre todo que nunca daba nada por partido, ningún tipo de golpe. Era puro golpe, muy duro, ¿no? Fantástico, ¿no? Una vez que se retiró sí que tengo muchos recuerdos. Estábamos, bueno, pues al final jugábamos al baloncesto, por ejemplo. O íbamos a comer por ahí, a andar en bici. Me tiene muy sorprendida el tema de sus fans. Y sobre todo todos los mensajes que recibimos siempre, que estamos mis hermanos y yo súper agradecidos. Y bueno, poco a poco me he ido dando cuenta de la figura que era, ¿no? Y viendo vídeos y, bueno, pues al final lo recuerdo como un padre, pero era muy grande. Este campo lo hizo mi padre con muchísimo cariño. De hecho, lo hizo él solo. No quería ayuda. Así que, bueno, mis hermanos y yo disfrutamos mucho de ello. Hacemos todos los veranos, que lo organizan mis hermanos, una rider. Que lo pasamos muy bien, la verdad. Y luego hacemos una comida así, amistosa, entre amigos. Así que, bueno, pues muy orgullosa de... Sobre todo de lo que nos ha dejado, ¿no? Y disfrutamos mucho de ello. Sebe era muy niñero. Le encantaba estar con los niños. Carmen y él, siempre que podían, viajaban con ellos a los torneos. Y luego a Sebe le encantaba dedicar, claro, de pasarse toda la vida viajando de país en país. Lo que más le gustaba del mundo era estar en casa y dedicar el tiempo a sus tres niños, llevárselos de excursión. Se le caía la baba con los tres, con los tres. Pero, sobre todo, cuando su carmencita le acariciaba y le decía papote, Sebe se derretía. La Fundación, con el objetivo de caudar fondos para la investigación de tumores cerebrales. De hecho, tenemos un convenio con el CENIO en el laboratorio. Tenemos constancia de que hay avances técnicos. También estamos en dos hospitales, en Valdecía, en Santander y en el Gregorio Marañón, en Madrid, donde hemos creado dos zonas de golf para los niños enfermos, para apoyarles a través del golf emocionalmente. Y, bueno, pues muy orgullosos de toda la labor que estamos haciendo y seguro que nuestro padre también lo estaría, ¿no? Bueno, los recuerdos son muy fáciles de hablar de ellos porque, como no había grandes cosas, nosotros descubrimos el campo de golf cuando empezamos a tener poco más que uso de razón, ¿no? Jugábamos al fútbol también, recuerdo. Jugábamos al fútbol en la playa. Todo lo que hacíamos era en la playa, como fue después incluso con el golf, que hubo muchos días que practicamos mucho en la playa, ya que no podíamos jugar en el campo de golf. Está muy claro que Sebe tuvo en mí una referencia. ¿Por qué? Porque como yo era mayor que él, vamos, era ocho años mayor que él, él era un chavalín y yo venía con las noticias a casa. Creo que a Sebe se le va a recordar porque él está en los anales de la historia. Yo creo que él no se podría imaginar de lo mucho, mucho que se habla de él. Y eso es muy bonito. Se suponía que en aquella época era un deporte elitista y yo creo que Severiano ayudó a que la gente entendiese que no lo era. Y que la gente de todas las condiciones pudiese jugar al golf, eso animó a muchísima gente. Y animó principalmente a que se hiciesen campos públicos, de forma que todo el mundo pudiese jugar. Los arqueros, bueno, fue el primer diseño de Sebe en la Costa del Sol. Es un campazo y cualquier jugador que sabe que lo haya diseñado Sebe sabe que va a ser un campo muy exigente. Es un campo corto y hay unos hoyos donde se pueden recuperar, hoyos de recuperación. Os habéis dado cuenta, vengo de azul marino y blanco, que son los colores de Sebe, que hoy sería el cumpleaños de él. Y bueno, se lo quiero dedicar a él y... Y bien Fuente Rabia, me diría. O sea, yo creo que estaría orgulloso y... Lo que he hecho en falta es que un día como hoy, pues no tenerle aquí y no poder abrazarnos. Pero bueno, yo creo que estaría contento. Entonces la gente no sabía valorar mis triunfos. Y bueno, al principio no lo entendía por qué, pero... Después de un tiempo ya sé por qué. Y es precisamente por eso, porque no... Era el desconocimiento total, ¿no? Y afortunadamente las cosas han cambiado y ya la gente entiende de golf y hay muchísimos más aficionados. Y ahora la gente lo ve como el golf, como un deporte, un gran deporte, un deporte de futuro. Antes digamos que la sociedad lo rechazaba, ¿no? Nada en esta vida se consigue sin el trabajo. Es importante tener talento, pero para desarrollar ese talento tienes que trabajar mucho. No sé si no hay nada que hacer. Trataremos de que su legado persista, ¿no? De la mejor manera posible.